Bueno, entonces, el día de hoy, 9 de septiembre, ya terminamos el taller. Vamos a hacer un cierre de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo del taller. En realidad, este taller es de una manera introductoria a lo que es el proceso de marcación con el estilo de cielo en particular. El estilo de cielo, bueno, cabe recordar que está basado en un estándar internacional de marcación, el cual utiliza el esquema de metadatos JATS. El JATS, como se los expuse en las primeras sesiones, pues es un esquema de metadatos que se construyó con la asesoría de varias instancias pertenecientes al gremio editorial, también al gremio informático, en cuestiones también de construcciones en lenguajes para el intercambio de información dentro de la web. El consorcio de la W3C, que también estuvo presente ahí, algunos miembros de la Asociación Americana de Bibliotecarios, algunos miembros de bases de datos importantes y de editoriales que publican revistas a nivel internacional. Entonces, es un esquema que se pretende o se pretendió en su momento en que lo crearon, pues que fuera un esquema que cualquier revista de cualquier disciplina pudiera utilizar para la preservación, la construcción, el intercambio de información a nivel mundial en el ámbito del acceso abierto. Entonces, es un esquema que se pretende perdure, que sea de una duración de largo plazo, que no nada más sea para el uso de un momento o en algún sistema, sino para la preservación de la preservación de documentos en XML. Y, bueno, este es un pequeño resumen de la importancia del IATS. Ustedes pueden consultar algunas características de manera más profunda si les interesa. Y, bueno, se darán cuenta que este esquema y este modelo, pues, va para largo y que es una buena inversión en la cual todos pueden hacer su parte e invertir también su trabajo para la preservación de sus revistas y su interoperabilidad. Entonces, bueno, el primer día nos enfocamos más bien como a explorar estos ámbitos sobre el medio en acceso abierto, cómo se ve, más o menos, cuál es el estado del arte actual del acceso abierto. También vimos en las siguientes sesiones, vimos lo que es el esquema de metadatos del Cielo Publishing Schema ya en particular. Y comenzamos también con la fase de preparación de los documentos, que en realidad aquí fue una exploración muy abstracta de lo que es la preparación de documentos. Sin embargo, la preparación nos ayuda a limpiar los documentos en Word previo al trabajo de marcado. Ya posteriormente hicimos la marcación de tres documentos simulando la construcción de un fascículo. En las siguientes sesiones vimos ya la generación de los XML a partir de los Word y en la última sesión pudimos ver cómo se podían hacer las validaciones y todos los datos que arrojan los XML una vez ya construidos de manera correcta. También pudimos observar el validador general, el cual nos ayuda a hacer una validación de todos los documentos dentro de un fascículo, cosa que nos puede servir mucho para la comprensión de cómo está formado el fascículo y ver que todos los datos que se supone deben de estar ahí estén bien asentados. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica sobre cómo nosotros podemos ya visualizar dentro de una plantilla con el estándar YATS. Nuestro trabajo, digamos que es un previo a la publicación. La mayoría de los editores pues ya cuenta con una interfaz de visualización que en este caso se las otorga el Open Journal Systems. Y bueno, esta es una manera digamos que un poco más rápida y que no es necesario publicarla en algún lugar para visualizar los XML, lo cual a lo mejor les puede servir a ustedes para visualizar cualquier detalle o para darse una idea de cómo se va a ver el XML una vez publicado. Entonces, en este sentido, vamos a abrir nuestra carpeta de cómo visualizar plantillas YATS en un navegador. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan seguir el proceso. Y bueno, en esta carpeta tenemos únicamente dos archivos. El primero es el PDF que me gustaría si lo pudieran abrir. En esta parte podemos ver un manual que nos explica más o menos cuáles son los pasos a seguir para visualizar los documentos XML en navegadores web. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, lo que nos menciona el manual es que tenemos que descargar el archivo adjunto html-yats.xsl, que es una plantilla básica para visualizar los XML YATS en formato HTML, el cual ya está dentro de esta carpeta que tenemos aquí. Y nosotros vamos a copiar con CTRL-C o con clic derecho copiar este archivo, esta plantilla .xsl, y vamos a irnos a la carpeta que tenemos nosotros ya marcada donde tenemos nuestros documentos que hemos marcado durante estas sesiones. Tenemos que irnos a la carpeta de Cielo Package. Está, si ustedes continúan en la misma carpeta dentro de preparados, está nuestra carpeta de markup-xml, y está nuestra carpeta de Cielo Markup, entre otras varias. Cielo Markup contiene los archivos Word. Cielo Package es donde está nuestro paquete con los documentos que se generaron a partir del Word, los cuales son los PDFs, están también los XML y algunas imágenes que pertenecen a dichos documentos. Ahí vamos a pegar nuestra plantilla .xsl. Y, bueno, vamos a seguir las instrucciones. Con un editor de textos, el cual puede ser el blog de notas, en dado caso de que no hayan descargado algún editor XML, como los que les mostré ayer, el Sublime Text o el Notepad, o el Oxygen en dado caso. Entonces, vamos a copiar esta instrucción, aquí se las muestro. Entonces, vamos a copiar esta instrucción, que les muestro aquí, con Control-C. Y vamos a irnos a la carpeta de Cielo Package. La cual contiene nuestros XML que acabamos de generar. Yo tengo un editor XML, el cual puedo abrir ahí mi documento, pero voy a hacer el ejercicio con ustedes, abriéndolo desde el blog de notas. Sí, el blog de notas, digamos que cualquier equipo Windows contiene esta aplicación. Esta es la forma, digamos, más burda de ver un XML. Digamos, este es el XML tal cual. Vamos a abrir el documento 3, el que termina con 3, que es el artículo original. Vamos a abrir mejor ese documento. Abrir con, es clic derecho, abrir con, blog de notas. Y lo que nos dice el manual es de que antes de la cuarta línea, más bien después de la cuarta línea y antes de la quinta, debemos de colocar esa instrucción. Es decir, antes de la etiqueta Article, la cual es la quinta línea, tenemos que posicionar estas instrucciones. Le damos Enter ahí para hacer un espacio y posicionamos las instrucciones antes de la etiqueta Article. Estas instrucciones, lo que le van a decir al XML, es de que al momento de abrirlo en nuestro navegador web, va a jalar la plantilla YATS-HTML.xsl. Entonces, ya que tenemos ahí la instrucción, vamos a guardar el documento en archivo guardar y lo cerramos. Ahora, de acuerdo al manual, tenemos en varios navegadores instrucciones de cómo visualizar la plantilla XSL. Está en Google Chrome, en Microsoft Edge y en Mozilla Firefox. Por cuestiones de permisos, a mí no me dejó visualizarlo en Google Chrome, pero hice el ejercicio dentro de Mozilla Firefox, que es otro navegador que tengo también aquí instalado. Ustedes háganlo en el navegador de su preferencia, pero bueno, si tienen el Mozilla Firefox, háganlo ahí. Si lo tienen instalado, pueden seguir aquí las instrucciones. Las instrucciones para los demás navegadores están en la parte de arriba, de arriba del Mozilla Firefox. Entonces, yo lo voy a hacer en Mozilla Firefox. Ya lo tengo abierto aquí. Y voy a seguir el manual, el cual me dice que debo describir en la barra de dirección about dos puntos config, el cual me va a permitir acceder a la configuración avanzada de Mozilla Firefox. Me aparece este aviso de precaución. Le pongo a aceptar el riesgo y continuar. Y dentro de la barra que me aparece ahí, voy a colocar la instrucción privacy.privacy.file-unique-origin y me va a aparecer esto. Voy a darle en estas flechas de alternar para que aparezca aquí la instrucción false. Lo que estamos haciendo es quitar candados de seguridad dentro de los navegadores para que nos permitan visualizar cualquier documento dentro del navegador. Esto únicamente lo estoy haciendo para que yo pueda visualizar los documentos XML. Al finalizar la visualización y el ejercicio, es recomendable que se reviertan los cambios que ustedes hicieron dentro de su navegador para que no tengan problemas de seguridad después. Entonces, ya que tengo aquí la instrucción false, voy a cerrar la ventana y de esta manera ya podemos abrir nuestro documento que acabamos de modificar, el XML, que en este caso yo modifiqué el archivo que finaliza en número 3, el XML 3, que es, digamos, que el artículo original. Entonces, le voy a dar clic derecho. Más bien, voy a abrir otra ventana de Mozilla y lo único que voy a hacer es arrastrar el XML dentro de la ventana nueva de Mozilla de esta manera. Y así es como se va a visualizar nuestra plantilla genérica para artículos JAX. Aquí lo que nosotros podemos ver es la información primero de nuestra revista. Son metadatos que nosotros insertamos que están dentro del XML. La información del artículo, cuál es su licencia, el día que se recibió, fechas de recibido, aceptado, revisado, fechas de publicación, la temporada o el periodo de publicación del fascículo, número de volumen y número del fascículo, cuál es su paginación y su DOI. Y posteriormente ya podemos ver cómo se están visualizando los elementos de nuestro artículo, empezando por el título en español, título en inglés. Están nuestros autores. Y si ustedes se dan cuenta, ya están habilitados estos links que nosotros marcamos con la etiqueta XREF, si lo recuerdan, los cuales van a ser el cruce con la información. Y si le damos clic ahí, nos va a mandar a la información que está vinculada con esos links. Se habilitan los e-mails como hipervínculos también, resúmenes, abstracts, están ahí. Nuestras palabras clave están hasta el final de nuestros documentos, porque de esta manera está organizada esta plantilla. Pero ustedes las pueden visualizar también al final del documento. y posteriormente pues ya viene el cuerpo de nuestro artículo. ¿Sí? Las citas que también estaban ligadas con la etiqueta XREF que están ligadas, más bien, también están habilitados estos links para que ustedes puedan interactuar con esa información. Si ustedes le dan clic a Rodríguez, en este caso a la cita de Rodríguez e Hidalgo 2004, nos manda a la referencia que está ligada. También están habilitados los vínculos a páginas web en las referencias, ya que estamos por aquí. Podemos seguir con la exploración de nuestro documento en el cuerpo de nuestro artículo. Ahora sí de que ustedes son libres de explorarlo como gusten, yo nada más les estoy dando una pequeña guía sobre lo que acabamos de del proceso que acabamos de hacer y cómo se visualizan nuestros artículos. Las figuras, los llamados a figuras también tienen que estar habilitados. Nos deben demandar a las figuras que se supone están vinculadas. Nuestras listas deben de aparecer también justo con el atributo que le asignamos, en este caso le asignamos atributos de bullet y visualizamos las listas como con viñetas de puntos bullets. Las notas al pie de página también deben de estar habilitadas. Si nosotros le damos también ahí clic, bueno, en este caso nos manda a la nota al pie correspondiente. Finalmente tenemos los agradecimientos y las referencias y eso sería todo con este artículo. Voy a hacer el ejercicio rápidamente con el artículo 11 que es nuestro artículo de revisión. También lo voy a abrir dentro del bloc de notas. Abrir con el XML abrir con bloc de notas copio la instrucción que tengo en el manual. Antes de article posiciono esa instrucción, lo salvo, cierro el documento y lo arrastro a la ventana de mi navegador. caracterización de enfermedades fitopatógenas, etcétera, es el título de este artículo que es el artículo de revisión. aquí ya tenemos los elementos que conforman al artículo, por ejemplo, en este tenemos un ORSID, tenemos los ORSID de los autores, tenemos autor por correspondencia, si se dan cuenta, aquí agregamos el link a nuestro autor para correspondencia, el cual está vinculado con esta información que está aquí, si le dan clic al asterisco, es un elemento que no teníamos en el artículo pasado. Y también los demás vínculos a las afiliaciones, los resúmenes, las secciones dentro de nuestro cuerpo del artículo, aquí las referencias están ligadas mediante números a sus citas. Entonces, aquí también pueden notar que las secciones nivel uno están un poco más grandes en cuestión al tamaño de las fuentes, las secciones nivel dos están un poco más chicas para hacer esta diferencia visualmente, las fórmulas también están ligadas a sus llamados, digamos que es como una previsualización html de nuestros documentos que en realidad sí es bastante funcional porque hay cosas que nosotros no nos podemos dar mucha idea de cómo se van a visualizar hasta que ya las visualizamos. En este caso, aquí las fórmulas, bueno, también despliegan la gráfica o la imagen de nuestras ecuaciones y también las despliega como texto. En esta plantilla genérica, bueno, ambos elementos se visualizan, pero, por ejemplo, ya una vez visualizado en nuestro OJS, únicamente debe de visualizarse la que nosotros configuremos como prioritaria. en las plantillas que nosotros utilizamos en los sitios de cielo, en los sitios de cielo únicamente se van a visualizar las ecuaciones tipo texto. Su contraparte en imagen no se va a visualizar, aunque sí va a estar como de manera como un backup detrás en los metadatos, sí va a estar esa información. Podemos seguir explorándolo de manera breve nuestro documento y digamos que este es el fruto de la marcación, por así decirlo, ya de una manera vistosa e interactiva las imágenes, las tablas, bueno, las tablas, si recuerdan nosotros las marcamos como tablas tipo texto, están construidas, codificadas de manera textual y podemos seleccionar los datos que están dentro de las tablas. Estas son tablas muy básicas, hay tablas más complejas que también pueden visualizarse de manera codificada. Conclusiones, referencias, los links dentro de nuestras referencias están habilitados y en este caso sería todo. De esto trata esta práctica de nosotros visualizar nuestros documentos xml en plantillas de estilo para visualizarse como html materiales. Y bueno, hasta aquí creo que acabaríamos esta pequeña práctica ya para finalizar este esta parte y ahora lo que prosigue no sé si tengan alguna duda del proceso que acabamos de realizar en realidad en realidad es un proceso muy sencillo. También quería comentarles que bueno este al principio del taller me enviaron una lista de asistencia junto con los nombres de los participantes. en este caso voy a hacerles llegar a sus correos un link en donde pueden descargar todos los materiales que hemos utilizado hasta ahora tanto los documentos preparados todavía sin marcar y también los documentos que ya están marcados junto con este manual y también otros manuales y guías rápidas que elaboramos para este taller los cuales nos mencionan varios pasos significativos que nosotros tenemos que realizar al momento de la marcación y también de la revisión de nuestros XML eso es como para fines de que ustedes tengan a la mano manuales y complementos que los puedan ayudar a revisar sus propios documentos y también va a venir este pequeño manualito de cómo visualizar plantillas JATS en navegadores web les recomiendo de que al finalizar este ejercicio hagan el paso de revertir los candados de seguridad a sus navegadores en este caso bueno lo dejo para después en mi proceso pero si les recomiendo que ustedes lo hagan ahora lo que les voy a exponer exponer es una presentación sobre lo que es la publicación continua creo que hasta este momento pues no tenemos más dudas julio yo te podría encargar los los links de los videos hola sí este voy a posicionarles ahorita ahí en el chat nuevamente el link a los videos en realidad hasta el día de ayer pude subir todos los videos hasta la sesión seis que prácticamente ya nada más quedarían dos sesiones para subir lo cual este el día de hoy ya creo realizar sin problema les voy a pasar la lista de reproducción que creé en youtube la cual agrupa todos los todas las sesiones que tienen que ver con este taller nada más vale muchas gracias sí aquí en el chat ya acabo de poner la liga youtube hasta el momento hasta el día de ayer subí ya seis sesiones la sesión siete sería la sesión de ayer y quedaría también subir la sesión del día de hoy perfecto muchas gracias sí de nada esas sesiones las subo el día de hoy ya que terminemos con el taller si era algo que iba a comentarles pero muchas gracias por recordármelo son varias cosas que también este les iba a pasar con esas sesiones y con el link que les voy a enviar para descargar todos los documentos este de la práctica o que hicimos para la práctica pues bueno ya con esos elementos ustedes ya pueden compartirlos y también revisarlos nuevamente y hacer las prácticas para que puedan afianzar sus conocimientos en los procesos de marcación de validación y de visualización ahora les voy a compartir una presentación voy a compartir mi pantalla porque también quedé en comentarles sobre lo que es la publicación continua y también quedó pendiente la muestra de el validador en línea que les comenté el cual no necesita instalarse en la computadora el validador está en la nube se llama cielo style checker el cual nos va a permitir validar documentos de manera remota y con los estándares de cielo primero les voy a dar la exposición de lo que es la publicación continua para que ustedes este tengan una idea de cómo pueden pasarse a esta modalidad en dado caso de que les llame la atención creo que ahí ya podemos visualizar la presentación entonces bueno la publicación continua o rolling pass rolling pass es su nombre como se le identifica en inglés la publicación continua es una manera en la que nosotros podemos acortar los tiempos de publicación de nuestros artículos y es una manera que nos puede facilitar mucho este la manera en la que podemos difundir nosotros nuestros artículos una vez ya dictaminados la modalidad de publicación continua digamos que entra dentro de las recomendaciones de publicación en el circuito de del acceso abierto es una manera que de publicar que no nada más digamos se centra en la publicación dentro de bases de datos sino también es una manera que ustedes pueden hacer la publicación desde sus sistemas de gestión editorial puede ser o js o algún otro y ustedes pueden implementar esta manera de publicar dentro de dentro de sus ciclos de publicación editorial dentro de sus revistas la periodicidad de publicación digamos es se recomienda que bueno las las publicaciones salgan preferentemente al inicio del periodo que se establece para su publicación es decir si su revista es semestral pues se recomienda que se publique en el primer mes dentro del rango del semestre si esto es una recomendación que ya varias de los mega journals o también varias bases de datos recomiendan para las publicaciones en general y bueno la periodicidad semestral o de más frecuencia es como nosotros digamos estamos acostumbrados o es la manera tradicional en la que se publican los fascículos si deben de demostrar cierta regularidad dentro de la publicación y la periodicidad bueno va a depender mucho también del área temática a la que pertenezca a la que pertenezca nuestras revistas en este caso es difícil que las bases de datos tomen revistas con periodicidad anual se recomienda que sea de una periodicidad semestral en adelante y aquí les muestro la periodicidad mínima recomendada para las revistas según el área temática en ciencias biológicas y médicas se recomienda un mínimo de cuatro números por año trimestral en ciencias exactas agrarias ingeniería tecnología y otras ciencias se recomienda la periodicidad cuatrimestral es decir que se publica en tres números por año en ciencias sociales y humanidades se recomienda que la publicación se haga semestral dos números por año y bueno eso sería una una muestra de lo que es la periodicidad regular ahora la publicación continua o rolling pass rompe un poco estos esquemas de publicación periódica o agrupada en periodos y es un modelo de publicación que está directamente en resonancia con la filosofía que promueve el acceso abierto esto porque bueno publicar lo más pronto posible los resultados de una investigación nos da digamos que ventajas estratégicas al momento de nosotros querer difundir la información o los artículos novedosos que nuestra revista está publicando hacer que las publicaciones sean consultadas y distribuidas de manera inmediata su publicación y si lo quieren ver ustedes de manera más pragmática pues nos posibilita la digamos nos da la posibilidad de que recibamos más citas dentro de cierto rubro temático o de o científico nos posibilita pues que al momento en que nosotros ya tenemos dictaminado nuestro documento ya no va a ser necesario esperar digamos que se junten o que se terminen de revisar los demás documentos para publicarlos dentro de un fascículo al momento en el que ya el documento está dictaminado y ya tiene el ok para publicarse se sube a un fascículo general o que agrupe todos los documentos dentro de un volumen por así decirlo y se hace público ese artículo posibilitando la citación de manera más rápida y la distribución y consulta de ese artículo en particular creo que tenemos una pregunta aquí en el chat dice que si los journals de publicación continua se recomienda asignar número y volumen o en ese caso no es necesario ok bueno si se recomienda obviamente deben de agruparse dentro de un fascículo porque de esa manera pues podemos ir organizando la información pero lo que se recomienda es que no sea en periodos tan cortos es decir que se para las revistas que así lo consideren es podría ser posible que las que los fascículos se agrupen o más bien por volumen que los fascículos se agrupen por volumen o más bien que todos los artículos se agrupen dentro de un fascículo que sea por un volumen anual por así decirlo esto ya depende mucho también de la frecuencia y de la cantidad de publicaciones que se hacen en una revista aquí a continuación lo puedo explicar de mejor manera en la siguiente plantilla estructuralmente se maneja un tanto diferente a la publicación periódica o tradicional que lleva periodos concisos de publicación la publicación continua es un modelo que más o menos comenzó a publicarse en el 2013 suele agruparse en un volumen anual dependiendo de la frecuencia de publicación que esto va de acuerdo esto va con respecto a la pregunta que acaban de hacer los documentos dictaminados se van adicionando de manera continua es decir no se va a esperar no se va a esperar a que se agrupen todos en un fascículo como lo acabo de explicar hace un momento y la periodicidad de la publicación puede seguir respetándose dependiendo del tipo de revista su público y la disciplina que maneja resultando más cómodo continuar con los números periódicos si tiene un volumen de publicación muy muy grande y sin recopilarlos cuando no lo es si en este sentido puede ser que la publicación continua siga manejando la periodicidad volumen número o también nada más un volumen o nada más un número si en este sentido los elementos particulares de un documento publicado en modalidad continua serían los siguientes deben de contener un identificador electrónico conocido como e-location id va a sustituir la paginación tradicional y le otorga una identidad única al documento la paginación tradicional digamos que es la paginación continua el primer documento tiene cierta paginación y el segundo documento continúa con la secuencia de numeración del documento anterior y así posteriormente aquí lo que se recomienda con los documentos que van a entrar en publicación continua es que se elimine la paginación o tenga una paginación digamos que con finalización concreta es decir que empiece siempre en el 1 y termine en la última página del documento y el siguiente documento comience otra vez con la página 1 y así sucesivamente ¿por qué? porque el identificador electrónico va a tomar el papel de la paginación dentro de un fascículo ¿sí? algunas revistas obtienen el identificador e location id de los últimos dígitos del DOI por así decirlo es lo que recomiendan y lo que es ahorita actualmente más usado a nivel internacional por ejemplo tenemos este DOI y únicamente se le va a agregar el identificador e al comienzo de la secuencia de números aquí en este caso están tomando los últimos números del DOI y se les está agregando una letra e al comienzo también otro de los elementos particulares de los documentos en publicación continua es el uso de un identificador persistente en este caso pues se recomienda el DOI o también hay otros identificadores persistentes como el HANDLE también pueden ser utilizados ¿sí? para esta modalidad ya es de uso obligatorio el uso de identificadores persistentes aquí tenemos un ejemplo de la citación recomendada por un megayurnal llamado PLOS ONE para artículos publicados en modalidad continua aquí si ustedes se dan cuenta bueno tenemos el nombre de los autores sigue manejando como convencionalmente se usa el año también digamos que el título del artículo en que revista viene su volumen en este caso también maneja números pero aquí en vez de la paginación se está asentando el identificador electrónico y el DOI bueno con respecto también a la pregunta que nos hicieron es el si ustedes quieren seguir conservando el número también de su fascículo se recomienda de que tengan una tasa de publicación pues bastante alta que publiquen por número digamos más de entre 10 o 15 artículos pero artículos originales ya que de esta manera se va a ir organizando mejor la publicación de sus fascículos si ustedes son una revista semestral o cuatrimestral pues se recomienda de que únicamente utilicen un volumen por año y que dentro de ese año vayan agrupando todos los artículos que van publicándose de manera continua al momento de que ya están dictaminados si ustedes tienen una tasa de publicación muy alta pues si es recomendable que sigan utilizando el número un volumen y un número que sigan dividiéndolo de esa manera por año para que se pueda organizar mejor la consulta de los artículos y de los documentos también lo que se recomienda es de que si ustedes tienen varias secciones dentro de su dentro de su fascículo pues antes de publicar el número o cuando ya estén planificando la publicación de su volumen en publicación continua ya tengan claro cuáles son las secciones generales que se van a utilizar en ese fascículo en esta modalidad también sería posible la inclusión de números especiales como tradicionalmente se incluyen en una secuencia de publicación de fascículos si esta publicación continua no digamos que no bloquea esa posibilidad también de que ustedes saquen números especiales o números temáticos si pueden sacarse números temáticos y seguir con el volumen general en donde los artículos digamos este ordinarios se van ir publicando aquí creo que también están preguntando cómo se puede cambiar a un sistema de publicación continua desde un sistema tradicional bueno la implementación de estos elementos particulares que yo les estoy mostrando aquí es el identificador electrónico y el DOI con esos elementos a nivel general ya contando con ellos ya se puede hacer la transición a la publicación continua lo que sí se recomienda es de que no se haga de manera abrupta se debe de hacer de una manera organizada ese cambio es decir que no corten por así decirlo la publicación de un número si ustedes son revistas cuatrimestrales bueno lo que se recomienda es de que se de que acaben con la periodicidad de ese volumen y un y una vez terminada la la periodicidad la publicación es decir del número tres por así decirlo al siguiente volumen ya comiencen con la publicación continua sí es decir de que si ahorita les interesa cambiarse a esta modalidad pueden preparar la revista para que el siguiente año en el siguiente volumen ya puedan ustedes comenzar con la modalidad en publicación continua es lo que se recomienda porque de esta manera se finaliza un volumen un tirado de volúmenes se finaliza y ya comienza el siguiente con la modalidad continua es lo que yo pudiera mencionar al respecto en el cielo publishing esquema sin embargo también se sugiere que el uso de un identificador interno el uso de un identificador interno que otorgue el orden en el que aparecerán los documentos en la tabla de contenido sí para el cielo publishing esquema también es importante aparte del uso del identificador electrónico y del DOI es importante el uso de otro identificador que le otorgue orden a los documentos que se van a ir publicando de manera continua es decir este identificador interno lo que va a hacer es organizar por centenas a una sección en particular para que los números o más bien para que los artículos se vayan publicando en orden como van saliendo y como van publicándose sin interferir con las secciones que lo van a conformar es decir por ejemplo aquí tenemos cinco secciones de un fascículo ejemplo editorial artículos nota de investigación artículos de revisión y reseñas y por ejemplo al editorial se le va a asignar el número identificador interno con la centena del 100 a los artículos se les va a identificar con la centena del 200 a las notas de investigación con la centena del 300 y a los artículos de revisión con la centena del 400 y finalmente a las reseñas con las del 500 por así decirlo si es sólo un ejemplo ustedes como editores les le podrían asignar las centenas que ustedes crean conveniente que aparezcan en el orden que a ustedes les conviene los documentos publicados en el sitio de cielo o en su OJS si en este caso porque se hace así para que no se vayan digamos que combinando secciones y se vea de una manera más organizada al momento de publicarse la tabla de contenido es decir la editorial normalmente pues va a ocupar tal vez un documento en todo el volumen pero como va a ser un volumen anual por así decirlo pueden ir agrupando varias editoriales o varios comunicados en la centena de los 100 los artículos en la centena del 200 pues también van a ir organizándose de esa manera consecutivamente ¿sí? hay una pregunta bueno dice en ese caso lo que nos presentas de centenas es lo más frecuente en cielo México sí sí y de hecho es una exigencia en cielo México porque de manera continua nos están llegando todo el tiempo artículos ¿sí? entonces nosotros para no desorganizar la publicación de la revista le pedimos a los editores y a sus empresas que manejen el número de identificador interno y que nos lo hagan saber a nosotros para que vayamos teniendo un control de todos los artículos y documentos que se van publicando es decir si nos llega un artículo con un identificador interno y que otro artículo tiene el mismo identificador interno pues de esta manera nosotros podemos decir oye este artículo ya lo publicaste ¿sí? también el identificador electrónico único nos va a ayudar a hacer eso ¿sí? pero hay veces que los identificadores electrónicos no llevan una secuencia digamos que una secuencia en el orden en el que se quisiera publicar ¿sí? el identificador interno da el orden y el identificador electrónico da la identificación electrónica a nivel citación entonces nosotros si llevamos ese tipo de controles aquí en Cielo México en el caso de Cielo Colombia no estoy muy bien informado pero esa es una directriz que viene desde Cielo Brasil ¿sí? desde el organizador de la red Cielo y es un digamos es una concesión que ya se hizo entre toda la red no nada más es una digamos una directriz que implementó Cielo México sino que es una directriz que se sugiere se implemente en toda en todos los nodos de la red Cielo ahora aquí les voy a mostrar el llenado de datos en la ventana principal de metadatos en el Markup como ustedes la conocieron de cómo se llena o cómo se hace el llenado de datos en un documento que está en publicación continua disculpen ya estoy listo otra vez necesitaba tomar un poquito de agua entonces aquí tenemos el volumen que en este caso el ejemplo menciona que es 37 el volumen 37 bueno si va a ser necesario acomodarlo dentro de nuestra ventana de datos principales el número del fascículo eso ya va a ser de manera opcional pero se pero en el dado caso de que exista también un número dentro de nuestro volumen pues también se acomoda en la casilla de issue number la fecha de publicación bueno ya no en este caso como es el ejemplo de un volumen anual pues ya no va a especificar en qué mes se está publicando es decir viene nada más únicamente el año que abarca esta publicación y en el periodo de publicación de este volumen en particular como abarca todo el año pues vamos a acomodar desde enero hasta diciembre la paginación como les comenté bueno ya no ya no va a ser necesario que nosotros acomodemos la paginación porque no va a existir en su lugar si vamos a tener que acomodar el número de identificador electrónico o e-location id de acuerdo a como esté asentado en su documento también va a ser necesario otorgarle el orden en el en el que se va a publicar dentro de la tabla de contenido pero si ustedes se dan cuenta aquí ya es donde va a posicionarse el número de la centena correspondiente de la sección que nosotros hayamos elegido y llevar el control de este número tanto por parte de los editores y las empresas que están trabajando con ellos bueno pues va a ser necesario el conteo de paginación pues tampoco va a ser necesario incluir ese dato si vamos a seguir digamos que asignando el tipo de documento que estamos marcando como artículo original artículo de revisión reseña nota de investigación etcétera el idioma también y el esquema la versión del esquema de publicación de cielo también va a ser necesario seguir acomodando como normalmente se hace y también la fecha en la que tentativamente se va a publicar ese artículo se acomoda en la casilla de art date rolling esta fecha es la fecha en la que tentativamente se va a publicar de manera digital aquí les muestro la tabla de contenido el ejemplo de una tabla de contenido en modalidad publicación continua los artículos se van ir acomodando como van saliendo y por eso va a ser necesario asignarle la centena a cada uno de los artículos con respecto a la sección a la que pertenecen por ejemplo aquí los artículos le asignamos la centena de los 200 entonces el primer artículo que sale que ya salió publicado y que ya está listo para visualizarse en la tabla de contenido va a tener la centena y el número 201 el siguiente artículo va a tener el 202 y así sucesivamente la siguiente sección que en este caso como ejemplo es notas de investigación va a tener la centena de los 300 y el primer artículo va a tener el número de 301 302 303 las reseñas va a tener van a tener la centena de los 400 en este caso el primer la primera reseña es la 401 402 403 etcétera para que de esta manera no se vaya haciendo una desorganización en que primero se publica el artículo pero ya salió la nota de investigación entonces va a cortar la secuencia de la sección de artículos y se va a meter una nota de investigación y luego va a venir otro artículo a continuar entonces para evitar digamos que ese desorden es por eso que se asignan centenas a cada una de las secciones en dado caso de que vayan a publicar más de 100 artículos dentro de un volumen pues entonces ya dejen un espacio digamos que de los 100 y de los 200 también digo en dado caso que sean muy prolíficos en su publicación ¿sí? 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 aquí por ejemplo les voy a a poner un ejemplo de una revista que en Cielo México una de las tantas revistas porque ya tenemos varias revistas en esta modalidad déjenme poner mi pantalla dentro de esta publicación revista interdisciplinaria de estudios de género del colegio de México ellos comenzaron a publicar en Cielo en 2017 de manera regular y de manera semestral ¿sí? tenían su volumen 3 número 5 y 6 pero a partir del año 2018 decidieron entrar en la modalidad publicación continua y ambos semestres se agruparon en un solo volumen continuando con la secuencia de numeración de su volumen anterior el volumen 4 agrupa artículos notas de investigación que en este caso nada más publicaron una y reseñas el volumen 5 también agruparon todos los artículos y nada más publicaron artículos y reseñas en el volumen 6 publicaron un dossier género y trabajo y artículos ¿sí? ustedes pueden ir acoplándose de manera natural a como ustedes manejen su publicación y la publicación continua debe de adaptarse a esos cambios también ¿sí? en este caso la revista también va respetando dentro de su sitio de OJS esta publicación ¿sí? dependiendo aquí por ejemplo el volumen 5 porque el volumen 6 aún está en publicación digamos todavía no se ha cerrado el volumen 5 pues respeta de igual manera el orden de publicación que vayan sacando constantemente esto lo pueden ver en los sitios de revistas que manejen este tipo de publicación hay otra pregunta esos artículos se ponen en orden de llegada u orden de evaluación y que nos que les recomiendas bueno yo les recomiendo que se vayan poniendo en el orden en el que van llegando para ir respetando digamos bueno en el que van llegando y los documentos que se van dictaminando de manera favorable más bien yo les recomendaría que en cuanto un documento ya esté dictaminado ya se publique aunque otro haya llegado antes digamos si es que entiendo bien la pregunta como van llegando los manuscritos bueno unos artículos tardan más tiempo en dictaminarse favorablemente que otros entonces en cuanto el documento el manuscrito ya esté favorablemente dictaminado en ese momento es cuando ya se publica y ese orden es en el que se va a llevar la secuencia de publicación del fascículo en el fascículo en este punto bueno yo creo que ya sería todo lo que tengo que exponerles al respecto de la publicación continua si ustedes quieren ahondar más en el tema dentro de las guías para publicación de artículos en revistas indizadas en cielo en la modalidad de publicación continua dentro del manual en cielo méxico tenemos un manual también en cielo en cielo brasil también tienen su manual en la en la página principal de cielo en cielo en cielo org ustedes pueden consultar el manual también de cómo se hace la publicación continua nosotros tradujimos ese manual y adecuamos algunas cosas a a los estándares que de la colección de cielo méxico pero para que se puedan dar una idea en general es casi lo mismo se exige que se cuente con un doy que se tenga un número de identificador electrónico y que se vaya manteniendo el orden de publicación aquí viene un manual mucho más detallado de todos los pormenores y también de todos los de todas las particularidades que deben de considerar al momento de que ustedes quieran publicar de manera continua ¿sí? esto en la sección de manuales y guías modalidades también de la publicación electrónica voy a ponerles el link en el chat del manual en publicación continua listo en el correo que yo les voy a hacer llegar les voy a mandar tanto los links que publicó la colección en el sitio en el sitio de la red cielo en general y también les voy a mandar los links de los manuales en español que en cielo méxico hemos también traducido y que también hemos agregado algunas otras cosillas para su consulta sí sí porque me parece que bueno yo revisé el sitio de cielo colombia y no encontré manuales al respecto sobre las directrices así tan específico en de estos temas a lo mejor los tienen en otro lugar la verdad no sabría comentarles pero estaría muy bien que si sus revistas se van a publicar en cielo colombia también se pongan en comunicación con ellos para que los vayan guiando en el proceso y con los estándares de su colección ahora bien el último este el último punto que les voy a mostrar que es muy rápido es la validación en línea o el uso en línea de un validador que también puede serles útil y que a lo mejor ustedes también me pueden seguir en el proceso para que lo vayan conociendo si ustedes tienen ahí habilitado un navegador por favor entren o abran una pestaña de búsqueda en google les voy a compartir mi pantalla si ustedes pueden acomodar en la búsqueda de google cielo manager pónganle ahí cielo manager 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 le dan enter la primera opción cielo manager denle ahí por favor cielo manager es un sitio en donde llevamos el control varias varias de las colecciones de de la base de datos si del ingreso de revistas es necesario tener una cuenta pero para que esto para que ustedes utilicen la herramienta del checador de cielo en línea no es necesario tener una contraseña ni un este usuario en la parte de abajo en herramientas en la sección de herramientas hay un link que dice cielo style checker si ustedes le dan a cielo style checker se nos informa que esta es una herramienta para confirmar si un archivo xml está conforme al estilo de cielo cuyas definiciones son especificadas por el esquema de publicación cielo y las guías del uso de etiquetas nosotros para hacer uso de este validador nos vamos a examinar y pueden buscar los xml que generamos en el ejercicio del taller yo ahorita ya cambié mi carpeta a marcados pero si ustedes continúan en preparados no hay no hay gran problema únicamente váyanse a la carpeta de cielo package por favor y seleccionen algún algún documento xml en este caso yo voy a seleccionar el el artículo 3 que tiene más elementos para revisar lo seleccionamos y le damos en abrir se va a posicionar la información del xml que nosotros vamos a seleccionar en dado caso que si ustedes quieren validar con los estándares del uso específico de brasil dejen la palomita pero en mi caso para el caso de este ejercicio vamos a desmarcar esta opción y vamos a darle en validar del lado derecho en la pestañita verde validar ahí le dan clic por favor y en la parte de abajo nos va a mencionar algunos elementos particulares de este xml como el nombre del archivo el título del artículo el título de la revista a la que pertenece este artículo volumen número y la versión en la que se va a hacer la validación del cielo publishing esquema que la más actual como les mencioné es la 1.9 y aquí nos va a salir un reporte de validación el reporte de este xml parece ser válido y nos va a desglosar de manera codificada todo el xml como se estructura si entonces este validador ustedes lo pueden utilizar en dado caso de que no tengan instalado algún este el programa markup o que estén en otro lado y no tengan a la mano el validador del package maker o los validadores del markup digamos es muy útil porque si no cuentan con el word únicamente si cuentan con los xml pueden entrar a este validador en línea y pasarlos por ahí para que les dé una aproximación inicial de cómo está constituido y qué tan bien formado está nuestro xml entonces esto lo pueden hacer con los demás xml que ustedes tengan a la mano este link del cielo manager también se los voy a hacer llegar en el transcurso de esta semana a sus correos este para que puedan contar con esta información también no sé yo creo que hasta ahorita ya vamos a terminar entonces con la sesión del taller este no sé si laura ande por ahí hola hola julio hola todos buenos días todavía este les acabo de compartir aquí una liga en el chat también de un formulario que nos ayudaría muchísimo si nos ayudan ustedes haciendo una evaluación del curso creo que eso sería para nosotros realmente muy enriquecedor esperamos que hayan aprovechado pues estos días que estuvo aquí julio compartiendo con todos nosotros y que sea pues que lo podamos poner en práctica cualquier cosa ya también estuve haciendo el trabajo de enviar las constancias a sus correos electrónicos este creo que ya me falta nada más el de Edwin este es la única persona que me falta pero ya lo pueden revisar ya tienen ustedes sus constancias y pues bueno si me pasas julio por favor el control para que pueda yo compartir mi pantalla bueno laura dale dale profe fabio dale ok vale gracias en primera instancia agradecer por la formación que nos dieron es un excelente curso para nosotros como editores y poder así seguir avanzando en el proceso del buen nombre de cada una de las revistas de la universidad de Cundinamarca y pues otra de las cosas que realmente logré apreciar es que dentro de Cielo hacen un manejo para ingresar como tal a indizar las revistas y pues por lo menos la revista Pensamiento de Sino tiene actualmente continúa este año con periodicidad anual entonces quisiera saber si definitivamente ese proceso para hacer la indicación a cielo se puede hacer en estos momentos o si realmente se debe cambiar el tipo de periodicidad para poder hacer la solicitud ok este no mira la publicación continua es únicamente una opción la publicación continua no es un mandato las revistas pueden seguir publicando como han venido haciéndolo de manera periódica este sin ningún problema es únicamente otra manera de publicación que cielo respalda también y que en dado caso que ustedes a ustedes como revistas les convenga hacer ese cambio lo tomen en realidad no no es este obligatorio pues para entrar a la colección en en ese caso si ok disculpa una pregunta cuál es la cantidad mínima de artículos que que deben ir por ejemplo si si la revista quiere pasar a ese tipo de publicación que se debe tener en cantidad de artículos pues para poder dejar una convocatoria abierta o sea en el caso de que yo quiera dejar convocatoria abierta a medida que vayan llegando se vaya haciendo esa evaluación de cada artículo cuál es la cantidad mínima de artículos para pasarse a esa modalidad en realidad la cantidad mínima de publicación no se tiene como tal establecido pueden empezar con un artículo el primer día del volumen o de el primer día en que se publique el volumen y periódicamente ir llenando y publicando su tabla de contenidos como vaya dictaminando los documentos los manuscritos lo que se recomienda es de que sigan más o menos publicando a la par de como lo venían haciendo es decir si una revista semestral por así decirlo saca 15 artículos en ese semestre bueno ya agrupándolo en un volumen de un año entonces tendrían que sacar pues unos 30 artículos más o menos en el volumen ¿no? si hacemos como el digamos el traspaso de la cantidad de documentos que ustedes publican en un semestre es un ejemplo si publican 15 en un semestre pues en el año van a publicar más o menos unos 30 entonces es es no dejar de publicar esa cantidad más o menos en el volumen en dado caso de que lo tomen de manera anual pues esa cantidad de documentos ok muchísimas gracias si si de nada Javier quiero agradecer la capacitación fue bastante enriquecedora aclaramos bastantes dudas y recibimos una buena orientación pero por ejemplo en el caso mío en donde no estuve los primeros días de la capacitación entonces yo requiero a ver si me facilitan los videos sobre todo los primeros y también tendré aclaración acerca de si van a enviar los archivos al correo institucional hasta el momento de revisado pues no he encontrado ninguno entonces desea saber a partir de cuando tenemos estos archivos y también los links para poder ingresar a ver otras presentaciones que pronto en YouTube se van a presentar para hacer el seguimiento porque la información es bastante extensa ¿no? y tienen una terminología muy técnica que requiere de uno repasar revisar consultar para entonces hacer ejercicios y con eso entonces ampliar los criterios que se tienen para hacer las evaluaciones y las revistas virtuales por lo tanto le quedo muy agradecido muchas gracias y fue muy buena la capacitación muchas gracias gracias Alfonso sí quisiera ver si me pudieras compartir tu correo por el chat para yo almacenarlo creo que no te tengo en la lista de asistentes inicial estoy revisando entonces este sí agradecería que en el chat me compartieras tu correo para yo guardarlo y en la semana les envío el material complementario con algunos links de interés con el material este de los ya conjunto de todo el material que hemos utilizado en el taller y también las ligas al canal de YouTube que hemos compartido Marta este me acaba de hacer el favor de poner el link de YouTube de los videos pero también en el correo este con los materiales complementarios del taller se los voy a enviar ahí si por favor entonces si me puede hacer el favor de enviarme su correo ahí al chat yo lo voy a almacenar y le voy a compartir todo el profe Alfonso es su correo es alfonso gonzález arroba cundinamarca punto punto c o profe si si ese es mi correo es alfonso gonzález gonzález ambas con z y alfonso con s alfonso gonzález arroba u cundinamarca punto edu punto co entonces ya lo compartí en el chat muchas gracias para que para que lo tengan en cuenta creo que yo lo había enviado a a a Laura para agregarlo él él está en reemplazo del profesor Richard Fajardo entonces para que hagan el cambio si me hacen el favor si quisiera aclarar como aparece ahí Alfonso González mi nombre completo es Alfonso González Castillo perfecto bueno muchas gracias gracias a Julio a Marta a Laura muchísimas gracias por este taller por este curso que nos han dado de verdad que para nosotros la Universidad de Cundinamarca que hemos venido iniciando este proceso editorial es muy enriquecedor todo este tipo de conocimientos y prácticas que tuvimos durante estos días muchísimas gracias esperamos poder contar en próximas oportunidades con otros talleres donde ustedes nos puedan apoyar desearles un feliz día y una feliz tarde para todos muchas gracias 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 Ana y muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde y Julio gracias por compartir nuevamente Marta también perdón yo quiero una participación adelante adelante Nelson tienes tu manita arriba tienes razón perdón bueno primero que todo pues agradecer me escuchan bien disculpen perfecto ah bueno no es que he tenido problemas con el audio y entonces por eso confirmo bueno primero que todo también quiero agradecer desde la revista de ciencias agropecuarias y la facultad de ciencias agropecuarias pues agradecer mucho todo lo que nos enseñaron muy útil muy práctico obviamente para poder inclusive visualizar y visibilizar realmente las revistas mucho más de pronto quisiera preguntar si por ejemplo cielo maneja de pronto en los esquemas para acceder a cielo hay requisitos como por ejemplo ese tema del número de de artículos de artículos sometidos y de pronto como una descripción un poco más de de a nivel temático si por ejemplo las revistas de pronto que ustedes no sé si alcanzaron a mirar que tiene la universidad de cundinamarca de pronto cumplimos o no o en qué estado nos ven de pronto así como una autodavolación que nos pudiesen generar o que que de pronto acciones podremos mejorar para de pronto posicionarnos y de pronto que no en el momento de presentarnos pues no de pronto seamos rechazados eso sería de pronto lo que yo quisiera comentar y pues también agradecer y confirmar también la recepción del certificado muchas gracias por todo muy bueno en material y pues yo ya estoy suscrito al video al canal gracias gracias Nelson este bueno eso lo entendí más o menos como una pregunta yo sí me di una vuelta por las revistas por las tres revistas este que tenemos que se incluyeron en el taller que tengo acá registrado la revista pensamiento de Sino de publicación anual me parece hay algún micrófono abierto por ahí Zulma tienes el micrófono abierto gracias revista pensamiento de Sino es anual se se publica este publica artículos sociales de economía pedagogía es lo que pude observar revista de ciencias agropecuarias es semestral también y la revista caminos educativos semestral si si les di una revisada a las revistas ese tema sobre digamos de cómo cómo estarían evaluadas las revistas bueno la verdad es de que no me metí mucho en la cuestión de analizar las políticas y los elementos que están este ahí publicados en su sitio yo lo que observé es de que por lo menos en los artículos que revisamos hace falta un poquito más como de cuidado en la edición y el formato de los artículos no sé si quieras comentar algo Marta al respecto sí en cuanto al cuidado del formato de la revista encontramos algunos errores por ejemplo párrafos cortados en la misma hoja es decir que no tenían un punto y aparte sino que sencillamente cortaron en el texto en algunos otros en uno de los artículos por ejemplo faltaron las fechas de aceptado y de recibido y este bueno básicamente estos fueron como los pequeños cerros que encontramos en el formato de la edición de la revista también hay que prestar mucha atención sobre todo en la calidad de las imágenes tiene en el esquema que les acabamos de compartir en este taller bueno son elementos que ya ahorita digamos que son pues de manera obligatoria el asentamiento sobre todo tener muy claras cuáles son las políticas de la revista si aceptan cuál es la temática de la revista qué tipo de artículos originales aceptan cuál es su definición de artículo original cuál es su definición de artículos de revisión cuál es la definición que cada una de las secciones tiene y que se publiquen de manera clara en las revistas en los sitios de las revistas yo como les comento no pudiera dar un diagnóstico certero de las revistas porque sí revisé cómo están los sitios cómo cómo están publicados la periodicidad los temas que tratan pero no me metí a analizar las políticas que están publicadas en su sitio eso ya sería tema como más de otro análisis yo quisiera comentarles de que si siguen digamos que un poco la guía de del del esquema que les acabamos de presentar y siguen mejorando la calidad de los procesos editoriales de su revista de sus revistas tomando como guía este modelo seguramente van a mejorar mucho en calidad y en visibilidad sus revistas sí porque son estándares internacionales son estándares que ahorita se están poniendo en práctica entonces lo que les acabo de exponer pueden tomarlo también como una guía de cómo mejorar sus procesos de publicación y de de organización de la información en sus revistas es lo que pudiera comentar al respecto muchas gracias Nelson también por su por su valiosa participación y muchas gracias por la participación de todos y sus dudas y su y su interés este como les comenté las sesiones en su totalidad las voy a terminar de trabajar el día de hoy para subirlas al canal de youtube de cielo méxico y ahí van a estar disponibles para todos no nada más para ustedes y si voy a tomar la sugerencia que me pusieron en el chat sobre poner los link ahí en las descripciones de los videos para que también las personas a las que ustedes gusten compartirles esta información puedan hacer uso de los materiales y de los demás manuales que están en línea muchas gracias a Ana Ana Milena también por organizar este taller desde allá y bueno ya saben que estamos gustosos de compartirles nuestro conocimiento también estamos gustosos de recibir su conocimiento de vuelta y de las críticas que pudieran aportarnos para mejorar en un futuro este taller y los demás espacios para compartir nuestro conocimiento en nombre mío les doy un agradecimiento muy afectuoso muy fraternal a todos ustedes por tenerme paciencia ya que este es mi primer taller de esta digamos de este tamaño que doy en línea les prometo que voy a mejorar los procesos y también la comunicación que pueda darles a ustedes si este no sé si Marta tú quisieras dar algo no también quiero agradecerles a todos por demostrar interés en los temas dados y sobre todo haber realizado las prácticas y esforzarse mucho por entender la metodología que se hace en la marcación a veces creo que algunos ya tienen experiencia en HTML entonces fue un poco familiar el proceso del marcaje tal vez para otros no pero creo que esto es un proceso de práctica y se van a ir van a irse especializando en todas las etiquetas y en todos los detalles que puede haber en los artículos entonces pues nuevamente muchas gracias a todos pues muchas gracias también a nombre de Infoestratégica estamos aquí hay más participantes aquí levantando su mano Nelson nuevamente y Sue si quieren compartirnos pueden abrir su micrófono si quieres primero Nelson o no sé si te quedaste con la manita arriba ¿verdad? de hace ratito sí sí no va 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 otra vez bueno Sue si si nos quieres compartir adelante hola a todos oye definitivamente fue una capacitación bastante interesante muy valiosa pues yo ya había hablado con Julio y con Marta y realmente pues ese tema yo ya lo manejaba un poquito con XML ya estaba un poquito familiarizada y realmente pues no fue tan tan duro el el acoplamiento con la información que me estaban dando bastante interesante los felicito muy buena capacitación me pareció muy bien como manejo la situación Julio como manejo toda la capacitación está perfecto muchísimas gracias gracias Sue pues ahí sí acuérdense del link que les pusimos ahí para para la que nos ayuden con esa evaluación realmente nos va a ayudar también a todos a seguir mejorando y pues muchas gracias cuídense mucho un abrazo desde México nos toca nos toca pues estar aquí ahora que en México un abrazo y cuídense mucho cuiden a sus familias y esperamos pronto poder estar por allá para seguir compartiendo todo este tipo de conocimientos con Julio muchas muchas gracias a todos quiero comentar que no encuentro el formulario que se va a llenar no lo no lo observo aquí en la pantalla estamos poniendo Alfonso en el chat es este un docs entonces si usted lo selecciona ahí lo puede usted y lo va llenando durante durante el día entonces muchas gracias perfecto Fabio Nelson también ya llenó ahí la evaluación y pues seguimos por aquí ya vamos a ir cerrando la sesión no sé Julio si tú quieres dar como como cierre ya esta sesión este para irla cerrando y pues bueno nosotros nos escuchamos más tardecito vale entonces que tengan un buen día y ojalá podamos continuar este viéndonos en un futuro y estamos en contacto enhorabuena bueno muchas gracias muy amables por todo gracias buen día para todos bye buen día para todos cuídense mucho